Si cuando vas paseando por el parque, ves a alguien en actitud claramente sospechosa que oculta su rostro tras un periódico sentado en el banco, y puedes ver que lleva un sombrero, unas gafas de sol y una barba probablemente postiza, podría ser Luisón preparando la intro de alguno de sus vídeos, o podría ser un maleante, un estafador, un chorizo, un mangante, un ratero, un criminal, un delincuente, un granuja, un pillo, un tunante, alguien de quien más vale mantenerse bien lejos, alguien que podría hacerte daño, un depravado, como saber si es o no es Luisón, como saberlo, por la nariz de payaso claro es Luisón y esto es ajedrez al día. Bienvenidos amigos, un día más con ajedrez al día, una semana más, más bien, ya sabéis que tratamos de estar con vosotros, con toda la información del ajedrez, con sorpresas, con intros un poco locas, y hoy con una historia muy especial, y es que tenemos a Vichy Anand en directo, jugando en directo, la liga profesional de ajedrez, vamos a echarle un vistazo, vamos a echarle un vistazo enseguida a su partida, y antes vamos a hacer como solemos hacer, echar un vistacito a la actualidad, de las últimas cosas ya os contábamos como Magnus Carlsen había vencido, se había impuesto a Giri en el desempate del torneo Tata Steel, el tradicional torneo de Wihansi, Aronian ganó en Gibraltar en el desempate, eso no os lo contamos la semana pasada porque todavía no había sucedido, Aronian ganó el desempate, que bueno, porque hubo ahí un cuatrible empate en la cabeza, y al final el ganador fue Aronian, ya sabéis que aunque esté mal decirlo, es mi jugador favorito, yo siempre digo que mi jugador favorito de la actualidad es Levon Aronian, que mi jugador favorito de la historia del ajedrez, o del pasado por lo menos, era Rubinstein, ambos muy grandes, bueno, pues aquí tenéis un amplio reportaje con partidas muy interesantes, bueno, muy interesante fijaros esta primera partida, os voy a mostrar Aronian contra Rapport, esta es una de las partidas que os quiero mostrar, os lo voy a poner aquí, un momentito, ahí lo estáis viendo, esta partida, Aronian con Blanca, este torre a 3 que juega una jugada muy elástica, muchas veces me preguntáis, ¿qué significa una jugada elástica en ajedrez? que es algo que yo digo mucho, esa jugada es muy elástica, alguien me dice, alguien me puede comentar a qué me refiero cuando digo jugada elástica, los que estáis en el chat en directo, ahora mismo viendo este ajedrez al día, que estáis preguntando, ¿cuándo empezó? dice el CAPI 200, acabamos de empezar amigos, acabamos de empezar, ¿qué significa eso de jugada elástica en ajedrez? que tiene muchas posibilidades y muchas ideas, efectivamente, es una jugada que puede servir para muchas cosas, puede servir para venir a B3 y presionar en B6, puede servir para venir a D3 y apoyar el avance del peón, podría servir para venir a F3 y atacar o incluso para proteger el peón de G3 es decir, es una jugada muy elástica usando la tercera fila Rapport, que jugó dama de 8 y ahora vemos como al final esa idea de ir a D3 pues va a darle bastante ventaja a las blancas el negro incorporó su caballo por G5 y las blancas con mucha valentía, con mucho arrojo expulsando a ese caballo tras los cambios, el caballo viene por E6 y parece lógico porque podría tener una casilla en D4, que es lo que ocurre en esta posición que en realidad la casilla D4 no es tan fuerte en este momento en concreto porque las blancas siempre pueden jugar un C3 la partida continúa con E5 protegiendo, sobreprotegiendo ese peón de D6 y tras al fil H6 que pone la presión en F4 bueno, torre F1 lógicamente para defender a B5 cae el peón de A5 amenazando también en C6 y la superioridad ya en esta posición de las blancas parece clara de todas maneras era interesante toda la idea con B5 porque ahora la dama ataca el caballo y la idea de Rapport es jugar caballo por F4 claro, el caballo por C6 es la jugada buena ahora porque a torre por F4, al fil por F4 y dama por F4 queda indefenso ese caballo que caería por eso el blanco que lo ha calculado todo bien juega caballo C6 a dama B6, torre por F4 ahora sí C4 jaque, se tiene que cubrir para no perder material puesto que era un jaque a la descubierta contra el rey de las blancas y tras F6 ya la ventaja enorme A5, dama C5, caballo por B8 y las negras prefieren dejar de jugar Aronian, que jugó como Los Ángeles en este torneo fue Kasparov, me parece que decía que cuando Aronian que el mundo es un lugar mejor cuando Aronian juega bien al ajedrez y la verdad es que está jugando bastante bien en los últimos días bueno, pues os recomiendo este reportaje de nuestro compañero Mike Lane que lo tenéis, como no, en la sección de noticias en la sección de noticias donde la gran novedad atentos todos Carlsen y Nakamura jugarán un match de ajedrez 960 si hay por aquí alguien ahora mismo que no sabe bien lo que es eso del ajedrez 960 yo creo que ya todos los que habéis seguido el Speed Chess Championship y todos los que conocéis Chess.com y jugáis estáis al día de este ajedrez 960 que es conocido como Fisher Random Chess o bueno, es conocido de diferentes maneras pero bueno la idea básica creo que todos la conocéis el sorteo el azar en la primera fila en la disposición de las piezas comienzan aleatoriamente comienzan aleatoriamente las piezas en la primera fila con lo cual se tienen ahí unas partidas donde la teoría de apertura o sea, cogemos la enciclopedia de apertura bueno, la enciclopedia no me refiero a esa oficial que hay enciclopedia de apertura los libros de apertura nuestra biblioteca personal de apertura de ajedrez la cogemos la tiramos al aire y cuando está cayendo le damos una fuerte patada y luego empezamos a jugar al ajedrez esa es la idea del ajedrez 960 tener ahí todo toda la primera fila al azar de todas maneras vamos a estar muy atentos a este match de ajedrez 960 vamos a estar súper atentos a ver lo que ocurre y bueno haremos conexiones también y ya os informaremos la semana que viene el match del 9 al 12 los dos mejores es como un campeonato del mundo extraoficial de ajedrez 960 vamos a ver qué ocurre en ese campeonato y vamos a echar un vistazo ahora porque sé que estáis todos deseando y no quiero que acabe la partida de Anand bueno igual ha acabado ya no lo sé vamos a verlo pero tengo mucho interés quiero mostraros hoy lo que ocurre en la Chess Pro League vamos a ver lo que ocurre vamos a ver lo que ocurre vamos a ver lo que ocurre bueno parece que nos va a dar tiempo bueno parece que nos va a dar tiempo ahí lo tenéis a ver por lo menos qué es lo que ocurre vamos a ver qué es lo que ocurre en esta partida donde nuestro amigo Vishy Anand que la verdad es que tiene 10 minutos y 35 segundos en su reloj pero tiene peón de menos vaya vaya está sufriendo aquí contra un maestro internacional del equipo de los trolls los trolls de Oslo en Dinamarca tienen tienen dos equipos en este en este campeonato y uno de ellos en este Pro Chess League que es la liga profesional de ajedrez uno de ellos donde juega Anand perdón es bueno el equipo de la India donde juega Anand pero digo que que en Noruega tienen dos equipos uno de ellos donde juega aunque hoy no está jugando Magnus Carlsen pero tenemos la suerte de que si está jugando Vishy Anand vamos a echar una partida como ha llegado Vishy Anand a tener tantos problemas en esta partida vamos a verlo qué es lo que ha ocurrido fue bueno una inglesa simétrica un D6 ahí bastante temprano un D6 bastante temprano y bueno 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 con un que original ¿no? el planteamiento de las negras llegando a posiciones del tipo Volga ahí lo vemos sacrificando un peón en B5 por la actividad y realmente consiguiendo un juego bastante interesante al final hemos llegado a una posición del Volga al final hemos llegado a una posición del Volga la típica posición del Volga torre C1 para defenderse ante amenazas de caballo por B2 y luego comer en C3 que era lo que amenazaba en este momento bueno torre B8 la verdad la verdad es que tiene un Volga bastante interesante en esta posición el negro el Gambito Volga yo creo que tendríamos que dedicarle a alguno de esos vídeos de aperturas en 15 minutos si lo queréis lo tendréis solo digo eso si lo queréis lo tendréis Dama de 12 4 fijaros esta es una idea interesante porque al final el negro ha conseguido toda su actividad en el flanco de Dama esa presión que impide que el blanco consiga activarse con facilidad y esta ruptura en C4 en realidad viene a eso a darle cambiar ahí un peón más darle buenas casillas el Volga es un gambito posicional en la apertura y como un gambito posicional en realidad tiene una cuestión muy curiosa es muy peculiar normalmente cuando sacrificamos un peón no nos interesa cambiar piezas sin embargo en las posiciones del Volga muchas veces podemos pensar en sacrificar un peón muchas veces podemos sacrificar o sea podemos querer cambiar piezas aquí es increíble con peón de menos muchas veces las negras quieren llegar muy pronto al final eso ocurre eso ocurre en estos en estos Volgas en estas posiciones del Volga donde en realidad el negro ha recuperado el peón y bueno hay esos problemas en G7 el blanco llevando piezas y wow ha tenido problemas serios al final cayó un peón en E2 y ya estáis viendo lo que ha ocurrido en esta partida como al final el negro se ha quedado como al final el negro se ha quedado con un peón de más Vishanan está ahora sufriendo sufriendo muchísimo para salvar esta partida fijaros a ver como ha sido este caballo por F4 caballo D3 y prefiere para no perder el de D5 más tarde bueno que sufrimiento que sufrimiento de Vishanan en esta partida el negro está intentando imponerse en este final aunque parece difícil parece que el blanco tiene posibilidades de salvarlo bueno y con este F4 probablemente lo consiga cambiando un peón llegará a una posición ahí lo vamos a ver ahora ahí lo vamos a ver ahora vamos a ver cómo salva cómo salva el final si parece que tablas al final hemos asistido en directo al sufrimiento de Vishanan hay otras muchas partidas que se están jugando en este momento vamos a ver alguna de ellas aquí Andrey King contra Petrosian contra Manuel Petrosian esta partida en cambio está comenzando vamos a echarle un vistacito ha sido una italiana tan de moda en los últimos tiempos aquí por cierto la jugada D4 jugar D4 el gambito italiano que se conoce es muy interesante a mí me gusta mucho yo de vez en cuando lo juego como arma sorpresa pero bueno D3 y llegar a posiciones de la italiana tradicional del yuco piano o del yuco pianísimo el juego lento es muy típico por cierto A4 la jugada de moda en la italiana la jugada de moda en la italiana con ideas luego con C3 B4 y que tenga sentido en la A4 por otra parte se le deja la casilla A2 para el alfil en algunas posiciones es muy interesante como creo que ha sido la idea más revolucionaria en la apertura italiana en los últimos tiempos cierto que no es una apertura que esté evolucionando ni haya evolucionado tanto en los últimos años pero desde luego sí que sí que es muy interesante como 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 están planteando los grandes maestros maestros de élite últimamente esta apertura italiana y bueno A5 A6 alfile 3 ahora cambiando bueno es un planteamiento interesante el cambio de alfile y doblar los peones abriendo la columna abriéndole actividad a esa torre de F1 muchas veces más tarde la dama puede pasar al flanco de rey por E1 y por otra parte también se controlan casillas muy importantes es una idea muy interesante hay una partida hay una partida de de Magnus Carlsen de Magnus Carlsen contra quién diría que de Magnus Carlsen contra Nakamura de un torneo de Londres donde juega una idea así cambiando y abriendo la columna muy interesante bueno en realidad donde quiere hacerlo pero el otro no le cambia y él deja ahí la torre en F1 y cambia alfiles en A7 y luego juega un F4 y una partida preciosa de Carlsen ya antigua bueno caballo C3 fijaros sacando ahora el caballo por C3 ya no quiere jugar el blanco aquí con los típicos planes porque la casilla F1 prefiere dejarla para la torre tiene sentido caballo C3 y en todo caso si quiero pasar a G3 vengo por E2 y ya traigo el caballo a G3 al final se ha decidido a llevarlo a D5 se producen los cambios C4 el negro bueno podríamos pensar que el negro quizá vaya a jugar con F5 alguna vez bueno esta es la posición no sé qué os parece esta posición es bastante interesante bastante interesante el blanco ahí con la actividad en la columna no sé con ese centro no sé si va a romper tiene varias ideas interesantes el blanco una era romper en B4 pero parece que las negras se han adelantado con B5 ahora el negro se adelantó con B5 bueno esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en directo esto es lo que está ocurriendo en directo vamos a ver alguna otra partida así de jugadores fuertes que estén ahora mismo jugando vamos a ver vamos a ver a quién elegimos a quién elegimos bueno esta partida vamos a ver esta partida Gupta del equipo Delhi Dinamita Dinamita de Delhi aquí jugando contra los Estonia Horses y Gupta que es un gran maestro indio muy famoso no conozco al Milis vamos a ver este hombre Paul Milis Kanep de Estonia no lo conozco pero tiene aspecto de que está en algunos problemas vamos a echarle un vistacito a esta partida a ver cómo cómo ha evolucionado hasta llegar a esta posición ha sido un gambito de dama aceptado con A6 E3 alfil G4 alfil por C4 ahora fijaros aquí el blanco amenaza alfil por Hacke seguido de caballo E5 o incluso caballo E5 directo aquí E6 H3 alfil H5 caballo C3 caballo C6 alfil E2 bueno al final el negro ha jugado un gambito de dama aceptado con el alfil por fuera que era la idea que el alfil no quedara en C8 como en otras posiciones lo que no ha habido es una ruptura en C5 que muchas veces es temática parece que el negro prefiere jugar aquí con la idea en mente de un posible E5 enroque alfil D6 B3 aquí alfil B2 dama E8 caballo D2 bueno 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 al final el negro acaba rompiendo N5 lo decía es lo típico es lo típico que ocurre en estas posiciones pero el blanco aquí ya buscando una fuerte iniciativa con F4 se producen los cambios E5 D3 caballo aquí igual salva la pieza esta es la claro de esto viene parece que fijaros caballo D5 parece que el blanco quiere tener cierta iniciativa en el flanco de rey gracias a ese peón avanzado N5 caballo F5 caballo por G7 guada fijaros que creo que este caballo E7 ha sido el problema aquí el módulo está diciendo Dama E6 como jugada interesante bloqueando a ese peón de E5 entre otras cosas interesante idea de Dama E6 la que propone como mejor defensa porque claro esto en una partida de en la práctica es muy difícil encontrar esas defensas ha permitido caballo por G7 rey por G7 y el caballo se incorpora aunque aquí el módulo dice también que caballo E4 es la jugada más interesante en este momento incorporando la pieza al ataque fijaros porque el alfil va a entrar contra el rey de las negras en cualquier momento caballo y Dama también están cerca los peones del flanco de rey bueno el negro juega alfil E3 aquí estamos aquí estamos en esta partida pues yo diría que es probablemente la partida más interesante de lo que estamos echando un vistazo ahora parece bastante interesante el gran maestro Gupta prestigioso jugador de la India sí señor pues muy bien vamos a echar un vistacito a ver quién más hay jugando quién más hay jugando por aquí queremos verlo queremos verlo a los mejores a ver por aquí están jugando Fresinet Fresinet el gran maestro Fresinet como me iba yo a perder encuentro entre los magos de Riga es el nombre del equipo en honor a Mijail Tal y aquí tenemos a los gnomos el equipo de Magnus Carlsen que tiene también en su fila a Loren Fresinet que está jugando todos los equipos pueden tener un jugador que no sea de su zona en el equipo de Carlsen todos son de Noruega pero Fresinet es digamos el fichaje extranjero Lauren Fresinet el prestigioso gran maestro francés vamos a ver de dónde viene esta posición se ha jugado una apertura española con la Stainitz diferida la Stainitz pura es cuando el negro juega aquí de 6 la Stainitz diferida es así con una vez que ha hecho a 6 y al fil a 4 jugar de 6 c3 y f5 este es un planteamiento muy agresivo en la en la española con negra es una manera de plantear la partida muy muy agresiva peón por capturando fijaros que estoy viendo esta manera de plantear la apertura y se me está ocurriendo ya un artículo un artículo hoy no hemos echado todavía un repaso pero ahora después lo vamos a hacer hoy estamos así con el orden un poco extraño porque quería mostraros no quería que nos perdiéramos este por lo menos echar un vistacito a estas partidas que están algunos de los mejores jugadores del mundo en directo ahora mismo hemos visto como Vici Arran se ha salvado por los pelos ha sufrido muchísimo Vici Arran y ahora estamos viendo a Fresinet jugando muy valiente situando un alfil el problema de quedar con el peón en dedo es este el negro sitúa un alfil en d3 ahora alfil d7 lógicamente el blanco viene a cambiar ese alfil caballo f6 y caballo g5 de las blancas intentando aprovechar la ausencia del alfil de casillas blancas que es lo que pasa estoy amenazando entrar en e6 estoy amenazando ideas con dama b3 y creando amenazas bastante graves bueno parece que bueno dama b7 que es necesaria y el blanco ya por supuesto que abre la posición aquí estamos en directo creo que esta partida promete muchísimo esta partida promete muchísimo pero como estamos viendo la actualidad también y os estoy aquí hablando de artículos y os estoy hablando de muchas cosas voy a voy a mostraros voy a ponerlo aquí en la pantalla en grande para que veáis para que veáis ahí está en compartir hemos visto las noticias pero no hemos visto los artículos se me acaba de ocurrir con la partida de Fresinet un artículo interesante solo digo que tenéis de artículo que merece la pena que echéis un vistazo hay diferentes artículos en los últimos días que hemos puesto el peón en sexta en plena apertura ya os lo mencioné en el último ajedrez al día ¿quién fue Henry Ernest Atkins? ¿queréis saberlo? pues es un artículo del maestro internacional Silman tú contra Magnus Kalsen con ese título comienza un artículo del gran maestro Serper que comienza con una historia graciosa además bueno dice la semana pasada uno de mis alumnos que tiene un elo de mil me preguntó ¿cuál sería mi elo si venzo a Magnus Kalsen 8 a 2? curiosa pregunta curioso comienzo y lo interesante de este de este artículo es que es muy práctico tiene muchos problemitas muchos ejercicios prácticos donde tenéis que poneros en la piel de Magnus Kalsen y tratáis de resolverlo os lo recomiendo por aquí que ha tenido mucho éxito las aperturas de ajedrez más instructivas os comento cuáles son tres de mis aperturas favoritas para aprender ajedrez en este artículo no que sean mejores ni peores sino cuáles os pueden resultar más beneficiosas porque van a ampliar vuestros conocimientos estratégicos del juego esa es la base de este artículo que tiene un vídeo incorporado que tiene visores que tiene ejemplos y que podéis echarle un vistacito ya digo que está gustando mucho y luego he hecho mi particular ranking los 10 mejores jugadores de ataque de la historia ¿quiénes pensáis que son los 10 mejores jugadores de ataque? los más combinativos los más tácticos a los que hay que temer porque en cuanto empieza la partida te empiezan a llegar alfiles, caballos damas, torres todas sus piezas golpeándote en la cara como si fueran Mac Tyson sí señor pues eso es los mejores de la historia en el ataque ahí los tenéis ahí los tenéis Andersen Morphe Marshall y también algunos más actuales no, ve lo cuáles son porque si no decís ah, Luisón ya me lo está enseñando ¿para qué voy a ir a para qué voy a ir a leer el artículo? y veis las partidas pero volviendo vamos a volver a este a estas partidas que estamos que estamos viendo me estaba gustando mucho esta partida fijaros aquí la tenemos otra vez me voy a venir aquí a que lo veáis el tablerito grande muy bien nos habíamos quedado aquí con dama de 7 de 4 aquí ha capturado el negro Fresinet ha permitido que entre ese caballazo en e6 el rey no puede enrocar caballo e5 permitiendo lógicamente caballo por g7 que va a ser la siguiente jugada del negro bueno igual está pensando en comer en d4 caballo por d4 claro incluso c por d4 podría ser interesante o c por d4 parece un poco rara la verdad pero pero aquí el blanco el blanco está apretando más de lo que más de lo que quisiera el negro aquí el blanco está apretando más de lo que quisiera el negro oye que otras partidas tenemos por aquí en marcha fijaros esta a ver a ver a ver igor covalenco contra johan salomón que es uno de los de los jugadores del equipo de magnus a ver qué posición esto esto viene de una siciliana a ver dejadme dejadme que veamos una naidor con alfil e2 las negras juegan e5 y normalmente claro una vez que se llega a esta estructura de peones la casilla de 5 de pronto tiene una importancia muy especial tiene una importancia muy importante oye qué decís por aquí mi primera ajedrez al día en directo dice fpeper bien cómo está rey luizón hombre yo no soy rey yo soy la calle caballo ayer has estado iluminado dicen están ahí hablando verdad ayer tuvimos un día muy especial muy curioso muy curioso ahí estáis comentando oye no olvidéis haceros seguidores del canal importantísimo para que os lleguen notificaciones cada vez que empecemos bueno caballo f3 esta jugada bueno es un es una de las retiradas posibles por supuesto caballo b3 también se ha jugado mucho pero si el blanco quiere controlar d5 a veces luego más adelante tiene maniobras para llegar a e3 de f3 una jugada interesante alfil g5 que en esta posición tiene sentido porque el blanco quiere hacerse fuerte contra la casilla d5 y está dispuesto a eliminar ese caballo por lo tanto ya lo veis que tardó poco en cambiar instalar un caballo en d5 el negro se retira a e7 y enroque la idea ahora va a ser esa controlar la casilla d5 al máximo la idea quedar con un caballo contra el alfil de casillas negras de las negras esa sería la mejor idea en este momento d5 torre 1 caballo c5 h3 torre c8 bueno el negro que juega ahí un ataque de minorías en el flanco de dama y que trata de darle vida a su peor pieza que es ese alfil todavía parece que está lejos el blanco de sacarle todo el control a la casilla d5 porque solo tiene el caballo muchas veces en estas posiciones puede intentar maniobrar el otro caballo por ejemplo hacia la casilla e3 para servir de apoyo cambiar alfiles de casillas blancas sería el sueño el gran sueño de las blancas y bueno a 3 alfil h6 b4 frenando ese ataque de minoría alfil por torre por ha caído ahí un peón ha sacrificado un peón entiendo con ese b4 porque no estaba no estaba obligado a jugar b4 b4 ha sido aquí una jugada muy valiente de las blancas porque claro caballo d7 alfil b3 pero tras este cambio alfil por alfil por la torre entra ahí en c3 dama e2 bueno por suerte para las blancas tiene ahora hay una pieza muy fuerte pero no hay que olvidar que esto es peón de más torre d3 torre d1 pero bueno sí que parece que el blanco puede apretar aquí porque el alfil de las negras está un poco fuera de juego en esta posición caballo h4 buscando f5 g6 que no solo impide que el caballo venga a f5 sino que piensa en darle también otras oportunidades a su alfil dh6 torre c6 dama f3 hombre el módulo por ejemplo ahora mismo estoy viendo el módulo que es lo que dice pero el módulo dice que que el blanco tiene un peón de menos y que el negro pues le da 1 con 53 o algo así pero pero bueno pero creo que que no está que en la práctica esta posición es difícil es difícil porque las piezas blancas son más activas que las negras igual ahora fijaros que ha intentado cambiar el alfil por el caballo el blanco no quiere va a ser una de las claves en la partida como recicla este alfil una posible idea para el futuro alfil de 8 esto ocurre a veces en este tipo de posiciones y llevarlo a b6 llevarlo a esa diagonal donde está el rey de las blancas esa sería esa sería una posibilidad interesante esa sería una posibilidad interesante en este momento oye como están otras partidas que estábamos viendo Fresinet que pasa aquí con Fresinet que está pasando con Fresinet amigos oye que va a haber un mini Luisón contra el mundo no os vayáis que aquí estoy estoy viendo que estáis activos en el chat estáis muy activos como siempre a cero seguidores del canal no sé si soy muy pesado pero bueno oye donde estábamos estábamos aquí al final hizo caballo por g7 caballo f5 torre g8 bueno el negro también fijaros como que agresivo está jugando el amigo Fresinet que agresivo está jugando una dama b3 toco en f7 jaque toco en b7 vaya y ahora y ahora me imagino que va a comer en d4 con el peón para comer luego en e5 que difícil pero pero lo cierto es que el rey de las blancas puede tener problemas en esta posición el rey de las blancas puede tener problemas el amigo arthur nexans estonio está apretándole las tuercas intentando apretarle las tuercas al gran maestro francés laurent Fresinet que aunque sea francés está jugando en el equipo de magnus kalsen los gnomos noruegos es el es el nombre del equipo y que más tenemos por aquí que más partidas tenemos a ver esta la están jugando ahora mismo el gran maestro benjamin gledura de hungría contra el gran maestro dopad de la india a ver que están jugando estos amigos nuestros un gam bueno una catalana una catalana donde el negro hace un c5 ese c5 no es demasiado popular pero mira seguramente también es que normalmente el blanco enroca antes en estas posiciones quizá c5 rápido esté bien cuando está el rey todavía en e1 precisamente por esta idea de dar el hacke y poder recuperar os hablo de intuición como podéis imaginar no me ha dado tiempo a ir a buscar el libro de la apertura catalana que no tengo por cierto que no tengo por cierto pero bueno la apertura la apertura catalana que es una apertura que se lleva ya años jugando a un nivel muy 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 alto y ahí ahí están jugadores como como Aronian por ejemplo que que la siguen jugando y que una apertura muy sólida para jugar con su fianchetito sin arriesgar mucho con blanca en las primeras jugadas voy a echar un vistacito a ver quién más está jugando aquí que nos estamos perdiendo que está Bixi Adán jugando otra vez y nos lo estamos perdiendo no puede ser no puede ser una ninzo india con la variante dama c2 el negro que ha jugado ahí un caballo e4 muy rápido muy agresivo Anand llegando a una posición de peón aislado donde alfil es de distinto color el alfil de las blancas es un cañón tiene que tener cuidado Bixi Adán pero se intenta hacer fuerte la columna y acaba de jugar para cambiar damas que curioso si señor Bixi Adán en directo ahora mismo no nos lo podíamos perder en una posición más o menos igualada entiendo donde insisto alfiles de distinto color con piezas mayores ya os he hablado muchas veces hasta llegar a aburriros sobre este tipo de posiciones cuando tenemos alfiles de distinto color en el medio juego sobre todo estas posiciones típicas torres y damas y alfiles de distinto color lo más importante no es tener un peón de más o un peón de menos lo más importante en este tipo de posiciones es la iniciativa y ver quién llega antes al rey enemigo Boretsky ha hablado en alguno de sus libros sobre estas posiciones y se van a cambiar damas lo cual aunque incremente bueno si el blanco por ejemplo ahora juega a cambiar torres como hace y a jugar la otra torre hace uno bueno ahora va a jugar alfil c3 pero bueno para bloquear quizá bueno mientras haya si no hubiera ahora va a jugar torres de bueno no puede hacer torre de 8 claro no puede hacer torre de 8 el negro creo que puede apretar visionar un poquito aquí aunque haya cierta tendencia a las tablas en esta posición por los alfiles de distinto color pero creo que es más cómoda esta posición este peón de c4 es bastante pasivo la torre de las blancas no parece no parece parece una pieza que va a ser bastante pasiva el negro que está abriendo ahora o que está pensando en la posibilidad de abrir él va a elegir porque la captura en a5 permitiría que el negro acabe jugando por la columna b y el negro si no pues va a poder cambiar en b4 y jugar torre a8 incluso torre a8 directa es interesante pero este alfil d4 tocando en b6 es muy molesto es cierto y ahora b5 una posición muy igualada al final lo está consiguiendo lo está consiguiendo acerca al rey listo para traer la torre a la columna si las negras juegan torre a8 jugar torre a1 que se cambien las torres y bueno el blanco está claro que está muy feliz con unas posibles tablas Frodo Urquedal del equipo de los trolls de Oslo fijaros que los dos equipos que hay de Noruega uno es los gnomos y otro son los trolls ¿no? ahí muy recurriendo a la misma mitología ¿no? los gnomos y los trolls claro la mitología uy C3 sacrificando el peón la mitología vikinga C3 alfil por C3 ¿qué pasa? ¿por qué? ¡ah! no he entendido muy bien por qué ha hecho ese C3 la verdad para la partida va a ser tabla sin ese peón también ¿no? pero ¿qué es lo que pasaba aquí? ¿por qué? ha temido quizá que el es que no lo entiendo porque el rey aunque llegara el rey a C5 el negro siempre podría venir a defender el alfil en A4 qué extraño este C3 parece como un poco innecesario ¿no? C3 en esta posición no he acabado de entender esa idea quizá quiere mantener el no sé no sé a lo mejor es como decirle al rival oye que no que no me vas a ganar ni compiar de más que esto van a ser tablas muy tablas y efectivamente lo van a hacer esta partida van a ser unas tablas más o menos claras más o menos claras a ver como ¡uy! ¿qué está pasando aquí? ¿qué está pasando aquí? entre el gran maestro Fresinet fijaros que andábamos por aquí viendo esta partida estábamos en esta posición peón por dama por peón por caballo G4 ha jugado Fresinet aquí en plan que quiero comerme todos tus muñequitos especialmente el rey torre 2 al final ha capturado con el caballo oye qué bonita la posición para las negras ¿no? una posición ahí con las torres con el ataque me gusta aunque el módulo dice que está mejor el blanco con caballo de 2 el negro ha hecho aquí dama por B7 jaque torre por ¡guau! qué partida y tiene que recurrir a este sacrificio si no está perdido fijaros amenaza mate si rey por fijaros que mate viene el mate rey por G2 viene dama G4 jaque y mate en G1 o incluso en H3 si rey F1 dama H3 también sería mate por cierto qué partida tan bonita torre por E7 rey por E7 dama jaque qué partida más bonita pero fijaros claro todo el flanque curioso todo el flanco de dama de la blanca sin desarrollar todo el flanco de dama de las blancas sin desarrollar qué partida quizá va a ser mi partida favorita del día quizá va a ser mi partida del día por cierto que aquí ya han hecho tablas el amigo Vishy Anand yo creo que el C4 ese que ha hecho ahí sacrificando un peón así como decirle oye que venga a las duchas venga a las duchas entonces Anand yo creo que le falta todavía por jugar alguna partida hoy y por aquí cómo van a ver esta partida que está comenzando el gran maestro Gupta aquí no no puede no puede uno pestañear en esta liga de ajedrez profesional te vas a una partida y empiezan otro en otro sitio fijaros la india de rey con alfil G4 caballo de F de 7 esto es muy interesante aquí hay algunas ideas del blanco jugando caballo G1 para que se cambien los alfiles y que el caballo venga de 2 y llegando a posiciones sólidas donde igual el negro puede romper F5 y todo eso Elves con negra el gran maestro Jan Elves que hace muchos años estuvo en la élite el gran maestro Jan Elves yo lo conocí en un torneo de Linares en el mismo torneo de Linares donde conocí a Anand que sabéis que le hice una entrevista hace unos meses para Chez.com yo lo conocí personalmente en el torneo de Linares aquel famoso super torneo pues en aquella edición jugaba Beliaski jugaba Yusupov jugaba jugaba Ljuboyevi jugaba Kamski que era un niño entonces y jugaba Jan Elves y han pasado muchos años y Jan Elves nunca se mantuvo en la élite bajó mucho y bueno sobre todo ya lo vemos muy abajo ya hombre no aquí con este elo que este elo al fin y al cabo es el elo de Chez.com me imagino no estoy seguro si el elo con el que juegan aquí ahora mismo es suelo probablemente sea suelo FIDE debe de andar ahí por los 2500 y pico igual ha bajado de los 2600 Jan Elves Jan Elves que ahora juega con bandera americana pero yo diría que es Estonia o yo diría que es Estonio así me viene Estonia a la mente pero no estoy seguro y fijaros caballo C5 caballo D4 ya os decía antes os decía cambiar con caballo G1 fijaros que ha hecho algo diferente jugar D5 y cambiar con caballo D4 y ahora el negro quiere quedarse con su caballito N5 hace un A5 para evitar las ideas con B4 y dama D2 A4 y así están ahora mismo Gupta contra Jan Elves el blanco que se enroca lo cual puede ser una pequeña decepción para el que pretendía ver una partida de ataque espectacular ahora con 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 el enroque corto es que si no se enrocaba siempre en estas posiciones podía tener ideas con H4 H5 pero claro enrocar largo también aquí cuando ya te han traído un peón A4 la verdad es que da mucho mucho miedo por lo menos a mí me lo daría a mí me daría mucho miedo al final aquí se han enrocado los dos y bueno me parece que en esta posición el juego es más a pesar de que el negro traer el peón a A4 seguramente le va a ayudar bastante es Estonio la Wikipedia tiene la solución de Rick por ahí están ahí buscando a ver si si lo que digo bueno para echar una mano por supuesto era correcto o no pues sí pues no me equivocaba era Estonio ya era Estonio porque le vemos la bandera de Estados Unidos pero era Estonio efectivamente y me parece estaba comentando sobre esta posición que la ventaja de espacio central de las blancas que ahora se ve incrementada con este avance F4 bueno pues le va a dar un juego más cómodo la casilla de 4 es una casilla también para las piezas del blanco y me parece más difícil para las negras porque el negro tiene un alfil muy bueno G7 un caballo en C5 que de momento no sé qué va a pasar con él pero lo que no sé qué va a ocurrir con ese caballo de 7 cómo lo va a activar qué va a ocurrir me parece una posición que no es sencilla que no es sencilla bueno por aquí teníamos este final que ya había acabado en tablas esta partida ya fue tablas de 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 Vishanan ¿no? ahí está vamos a vamos a cerrar aquí ventanitas que como no vaya yo cerrando ventanitas aquí victoria de Salomón esta partida no llegué llegamos a verla pero no llegamos a verla cómo acabó esta partida a ver esta era esta famosa partida fijaros sí con donde decíamos que el blanco había sacrificado un peón fijaros cómo evolucionó esta partida dónde estábamos por aquí algo así estábamos y el blanco había sacrificado un peón todo esto lo vimos pero al final un peón es un peón y el negro bueno jugó bastante agresivo en el flanco de rey oye qué bien ha jugado el negro en esta partida acabó rompiendo en f5 f4 oh me gusta se puso la nariz de payaso aquí y jugó f3 dejando la casilla f4 para el caballo o la casilla f4 para las piezas en cualquier caso qué bonito ha jugado aquí Johan Salomón el peón de a3 al final determinante oh bueno es que yo no sé contar qué es lo que ha pasado aquí con las piezas a ver a ver a ver a ver aquí estamos en igualdad de material torre por torre por caballo por jaque aquí ah que aquí le estaban ya matando aquí es que estaba ya perdido claro es que caballo alfil y torre le iban a dar mate a ese rey eso es lo que ha ocurrido en esta triste posición esto es lo que ha ocurrido por ejemplo rey g1 viene alfil e3 y caballo g3 mate fijaros si rey g1 jaque y luego el caballo vaya donde vaya caballo mate si lo hace al revés con rey g1 pues rey f1 por ejemplo pues viene caballo g3 y aquí viene este mate o si se viene a e2 viene el otro mate qué bonito qué bonito bueno vamos a vamos a echar un vistacito a ver las otras que están jugando a ver qué más tenemos increíble este a ver el fresinet qué ha pasado con fresinet oye fresinet que al final está apretando de lo lindo que nos hemos perdido de fresinet estábamos aquí qué partida más bonita estaban jugando esta creo que ha sido la partida del día jaque torre por g2 estábamos aquí ya que tenía el lava de 7 yo ya estaba ahí contando con que iba a haber ahí un continuo o algo de eso no señor pero tiene jaque caballo c2 y la torre de a1 queda está atrapada bueno 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 rey e2 caballo a3 para que no salga el caballo pero bueno aunque no salga el caballo es calidad de más esto es calidad de más para para la negra en caso de que salga pero claro es que no va a ser ni no bueno si se come el caballo claro si se come el caballo son dos piezas por torre pero es que ese caballo donde está ahí la clave sale o no sale ese caballo que pasa con el caballo de a1 como sale que ingenioso el blanco al final que partida tan loca que estamos viendo que partida tan curiosa que partida tan interesante de verdad Fresinet jugador creativo y aquí vemos que están jugando espera esta la vamos a la vamos a pillar empezando Andrey King Andrey King contra Terza Yacayán o como se diga ese nombre a ver saludos desde México Luisón esperando con ansias el duelo con Morsa me dice Brian Nunes pues sí pues sí oye alfil de 3 novedad teórica no es novedad teórica seguro pero es una jugada súper extraña en esta posición el alfil bloqueando el peón tengo un artículo por ahí de jugadas sorprendentes en la apertura donde hablo precisamente de jugadas como esta alfil de 3 esta no la conocía yo este alfil de 3 tan temprano si no la hubiera mencionado en aquel artículo que bueno es un sobre bloquear hay diferentes aperturas donde se puede bloquear un peón central pero ya sabéis todos que no es nada en principio no suele ser muy recomendable no suele ser muy recomendable bueno de hecho aquí está el negro ya pensando diciendo oye donde me he metido yo donde me he metido yo que más tenemos por aquí que interesantísimo es esto de 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 este vamos este torneo es tan increíble tan interesante la liga profesional de ajedrez a ver a quien le echamos un vistazo está jugando Roger Federer no no es Roger Federer es Babu contra Latva posición no sé yo ni de dónde viene un gambito antes estábamos hablando de la de la catalana fijaros otra catalana más cualquier día de esto voy a tener que ponerme a estudiar la catalana cualquier día de esto la voy a tener que estudiar y la voy a uy mirad aquí peón por y dice este no ahora hago el film b7 claro defiendo la torre cae uno cae otro y poquito a poquito el blanco aquí míralo como el otro quiere quiere cambiar damas el blanco las mantiene entiendo poco yo de estas posiciones de la catalana pero al final bueno hemos llegado a una posición simétrica un peón en b cada bando todos los peones del flanco de rey los dos jugadores las cuestiones si aquí por ejemplo el blanco podría estar amenazando una idea del tipo caballo h4 o caballo e1 es decir quitar el caballo pero protegiéndole al alfil porque si quito el caballo me dan mate claro lo estaba amenazando creo yo que por eso ha jugado caballo c6 además de ser una jugada de desarrollo bueno ahora después volveremos pero no me quiero perder yo esta Petrov tan rarísima que estaban jugando alfil d3 d5 en roque torre 1 y alfil f1 le ha dejado la casilla al final vuelve a d4 el caballo e4 y c4 y probablemente bueno estas posiciones parecidas a estas son teóricas con el alfil en d3 y no sé si con algún tiempo de menos para el blanco pero con el alfil en f1 parece muy interesante alfil b4 alfil b4 molestando a la torre d1 torre e3 me da fijaros yo no habría pensado yo aquí habría pensado eso jugar caballo de 2 a mi no se me hubiera ocurrido torre e3 que veo que veo que está diciendo el módulo lauren fresinet por favor venga vamos a ver a fresinet donde estaba fresinet este no era ah bueno si pero ha hecho tablas al final al final han hecho tablas este final estábamos aquí viendo esto aquí d3 al final se comieron el ah si es verdad que era bueno esto no puede ser así ¿no? esto lo ha ganado el negro que va a ser tal esto lo ha ganado el negro al final si señor al final lo ganó el negro si es verdad que es interesante como estáis diciendo por ahí algunos de vosotros voy a cerrar aquí las ventanas y vamos a ver cuáles parecen oh oh ah no 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 pensaba que estaba jugando Fabiano Caruana digo no no te estás equivocando Luisón esta es otra que se está jugando D'Adria-San contra de Midov a estos no los conozco pero bueno es una posición tranquila mayoría del negro en el flanco de dama mayoría de las blancas en el flanco de rey y bueno ahí tenemos una una partida interesante bueno pues qué emoción qué emoción me gusta me gusta este torneo ya sabéis que lo podéis disfrutar en chess.com solo en chess.com nosotros vamos a hacer otra cosa vamos a echar un vistazo a otras cosas que ya sabéis que aquí en ajedrez al día nos ocupamos de muchas cosas así que vamos a cambiar de sección y ya sabéis que tenemos una partida de ajedrez por voto que estamos disputando el equipo de Chess Today contra el equipo de yo creo que si esto lo pongo aquí en grande a ver cómo se ve aquí estamos jugando el equipo del Chess Today contra el equipo del ajedrez al día y estamos muy contentos con la posición que tenemos que tenemos ahora mismo en la partida fijaros que yo siempre os muestro las primeras jugadas fue una defensa siciliana con alfil g5 donde las negras en vez de buscar las líneas perdón donde las blancas en vez de buscar las líneas más agudas más agresivas más violentas enrocando largo al final que es lo típico cuando se hace alfil g5 al final jugaron con alfil e2 alfil e7 y enroque corto lo que nos dejó una partida muy tranquila pero fijaros en un detalle interesante el alfil en g5 muchas veces puede dar problemas y al final esa ha sido una de las ideas de la partida dama d2 dama c7 f4 h6 y alfil h4 alfil indefenso en h4 que provoca la combinación caballo por e4 caballo por e4 ataca a la dama el blanco no tiene nada mejor que hacer al caballo por e4 y hemos ganado un peón y que hicieron nuestros amigos g4 decir bueno hemos perdido un peón vamos a lanzarnos ahí al ataque brutal vamos a jugárnoslo al todo por el todo caballo c6 la jugada tranquila la jugada de desarrollo fijaros que no no valdría comer en c6 porque capturamos con dama atacando el caballo y si entonces nos comen en d6 hay un torre de 8 y acabaremos ganando esa pieza g5 intentando ahí atraparnos el alfil de h4 pero ahora el dama b6 ataca el caballo y nos ha servido para una vez que nos hacen c3 jugar e5 amigos míos veniros a jugar esta partida la cosa pinta muy bien os digo ya que la cosa pinta muy bien pero nos lo estamos pasando sobre todo muy bien nos lo estamos pasando genial en este ajedrez por voto porque tenemos un chat fijaros si yo bajo aquí un poquito lo veis ahí ahí lo estáis viendo el chat donde vamos hablando el equipo en privado vamos comentando cosas vamos aprendiendo vamos enriqueciendo nuestro ajedrez así que os invito a que os vengáis a que participéis en la partida ya somos muchos siempre estamos discutiendo proponiendo ideas comentando cosas así que es una manera de bueno de pasarlo bien con nuestra afición favorita pero de paso de aprender un poquito os espero en el ajedrez por votos todavía os da tiempo a venir a esta partida que estamos apretando que estamos apretando venimos a jugar vamos con otra cosa vamos a ver ¡Gracias! 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 Desde que he empezado hoy la emisión, tenía aquí mi taza con agua, con un poquito de agua. Y claro, me tiro aquí hablando dos horas, ya sabéis que esto está durando aproximadamente dos horas. Y claro, estar aquí sin agua dos horas, entonces claro, he aprovechado, he puesto ahí la cabecera un ratito y he salido corriendo, he bajado el sonido. Digo, por si tropiezo aquí con algo y armo un escándalo, que no se escucha, he quitado el micro, he ido corriendo a por agua, he traído el agua, ya tengo aquí agua en mi taza. Salud, amigos. Vamos a darle otro traguito. Ahí está. Pero claro, ya por fin puedo empezar. Claro, al empezar con tanta precipitación, pues de pronto, ¿qué pasaba? Pues que el audio estaba quitado. Y eso es lo que ha ocurrido, amigos. Eso es lo que ha ocurrido para que... Por lo que ha tardado un poquito más en entrar ahí, la musiquita, habéis estado ahí con... ¿Y esto por qué no empieza ya, hombre? Bueno, pues ya empieza, ya conocéis qué es lo que ha ocurrido y estáis viendo ahora mismo, estáis viendo ahora mismo la nueva serie, la serie, la última serie que os estamos ofreciendo dentro del contenido premium. Ya sabéis que cuando os hacéis usuarios premium tenéis acceso a las lecciones, tenéis uso ilimitado, bueno, tenéis uso ilimitado de las tácticas. Podéis resolver el entrenador de tácticas, que es una de las secciones de verdad más mejores de chess.com. Entrenar. Yo lo estoy haciendo mucho últimamente y estoy notando, ¿eh? Que estoy notando en mi ajedrez que la táctica me va mucho mejor desde que estoy con el entrenador de tácticas de chess.com. En serio os lo digo. Resolver ejercicios, vas teniendo tu elo. Al final consigues que sea algo muy motivador lo de resolver tácticas. Bueno, como os digo, tenéis acceso a todas las herramientas, pero los vídeos, las series de vídeos que estamos haciendo, pues también es algo más que tenéis cuando os hacéis usuarios diamantes. Al ser usuarios diamantes, aquí tenéis, ahí podéis, aquí podéis ver, no, aquí, aquí podéis ver a mi derecha todos los títulos de la serie de los finales más instructivos. Y Bishy Annan es el último de los que hemos publicado. Y ya estamos en la fase final de esta serie, pronto empezaremos con una nueva serie. Por cierto, por aquí me dice Maurice Mack, tranqui, tranqui maestro, que suele ocurrir en programas en vivo. Se refiere a todo, al que se me vaya el audio, ¿no? A lo del audio que no entraba y tal, sí, claro. Esos son los problemas del directo, ¿no? Como se suele llamar, los problemas del directo. Claro, es que, claro, llevábamos ya aquí una hora y estar aquí sin agua una hora es un poco duro. Por suerte tengo eso, ¿no? Corto en las secciones y ya está. Bueno, pues ya sabéis, ahí el último, los finales más instructivos de Bishy Annan. Pronto, para fines de esta semana, voy a acabar de preparar el vídeo sobre los finales más instructivos de Shirov. Porque Shirov, aunque ya no esté en la superélite, es un jugador que ha estado durante mucho tiempo entre los mejores del mundo. Y es un jugador de ataque por excelencia, precisamente lo nombro en el artículo que os he mostrado antes, que tenéis en la sección de artículos, de los mejores jugadores de ataque de la historia. Shirov, por supuesto. Pero es que luego Shirov no solo era un jugador de ataque, o no solo es, perdón, que sigue jugando y muy bien, por cierto. Lo que pasa es que igual ya no está en ese nivel de los mejores del mundo, pero sigue siendo un jugador fortísimo. Pero además de ser un jugador de ataque increíble, increíble, pues bueno, pues los finales es un maestro. Así que he llegado, ya puedes dejar de llorar, Luisón, dice VictorFisher99. ¿Cómo lo sabes? Te estábamos echando de menos, amigo. He estado aquí llorando a lágrima viva. Bueno, pues esta colección de finales está teniendo bastante éxito. Creo que es muy buena para aprender a jugar esa última fase de la partida, sobre todo para aprender ideas de la técnica en el final de una manera más entretenida, que a lo mejor coger un libro demasiado duro o estudiar uno solo. El ver estos vídeos es una manera de aprender los finales que luego es súper práctica, porque le ocurre a mucha gente que aprender, yo siempre lo digo, aprender finales no solamente nos va a ayudar a tomar decisiones en el final, sino que nos va a ayudar a tomar decisiones en el medio juego. ¿Por qué esto es así? Porque en el medio juego muchas veces tenemos que decidir qué piezas cambiar, cuándo simplificar y para eso tenemos ya en el medio juego que tener la idea de a qué final me interesa llegar. Entonces, por ahí que es muy importante el que aprendamos ideas en el final, que aumentemos nuestra técnica en la fase final del juego, para eso está esta serie, los finales más instructivos de los mejores jugadores del mundo. Ya sabéis que si soy usuario diamante y accedéis a estos vídeos, que tenemos series anteriores muy interesantes, las mejores jugadas de los mejores jugadores del mundo, y tenemos una serie de patrones de ataque que también ha tenido bastante éxito. Como digo siempre, si sois usuario diamante, tenéis acceso a todas las herramientas y a todos los contenidos que esta plataforma pone a vuestra disposición y es una buena manera de apoyar el proyecto de chess.com en español. ¡Vamos a jugar ahora unas partiditas! ¡Mini Luisón contra el mundo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos allá, vamos allá. Voy aquí a cerrar ventanitas de partidas que estábamos viendo antes del torneo. Y ya veo que empezáis aquí a retarme. Hay que ver que Miguel de la Hoz siempre está aquí el primero. Yo no sé cómo hace que lo veo el primero. Algún truco tiene que dice, ya va a empezar, para retarlo y que yo lo vea. Luego, el primero que veo es, oye, que me está aquí contando el reloj. Mira, Miguel de la Hoz, qué trucos tiene. ¿Sabe que si juega conmigo el primero yo me pongo ahí, me enrollo a hablar? Y claro, pasa lo que pasa, pasa lo que ocurre. Pasa lo que pasa y pasa lo que ocurre. Vamos, pura filosofía lo que estoy yo diciendo hoy en día. Oye, voy a jugar este E5, que nunca lo he jugado en una partida de torneo. Y ahora este H4, a ver qué pasa. E6. Ahora te voy a jugar G4, amigo mío. Yo no sé, pero es que el H4 es precisamente para evitar lo que acabas de hacer. Amigo Miguel de la Hoz, ¿para qué crees que he hecho H4? ¿Para qué crees que he hecho H4? Ahora te das cuenta, ¿no?, de los problemas. Claro, amigo mío, yo quería aquí atraparte. ¿Y tú qué quieres hacer? Entrar por ahí. Yo voy a jugar así. Yo creo que esto está muy bello. Yo creo que esto está muy bello ahora para la planca. Es que tengo pieza de más. A veces me da cosa comentar nada de las partidas una vez que me quedo con ventaja de material. Porque, claro, es que... ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y ahora el... No, si es que tengo pieza de más. Cuando tenga pieza de más a partir de ahora me callo. No digo nada más. No digo nada. No digo nada. Bueno, caballo por el 4. Ahora sí que no digo nada. Después de este caballo por el 4 no digo nada. Amigo Miguel de la O, esta te va a doler un poquito. Pequeño jaque mate. Amigo, gracias. Gracias por la partida. Gracias por el apoyo. Que siempre estás por ahí. Igual que el amigo Skynet. Si es que yo veo a Skynet, la gente me dice... ¿Qué pasa que siempre juegas con Skynet? Pues que Skynet siempre también... Algo hace que está ahí de los primeros siempre. Lo estoy viendo... Ya el amigo Skynet y yo hemos jugado mucho. Muchas partidas. No sé qué le voy a jugar. Yo ya le he jugado a algún dragón. Le voy a jugar hoy una Naidor. Le voy a jugar una Naidor. A ver cómo juega. Amigo Skynet. Que nunca hemos jugado tú y yo la variante Naidor. De la defensa siciliana. Bueno, aquí voy a jugar ese. A ver si me vas a hacer alfile 2 como nos ha hecho el equipo del Chess Today. El ajedrez por voto. No creo. No creo. No creo, amigo. Skynet. A3. Qué jugada tan rara. Qué jugada tan rara. Qué jugada tan extraña. Yo voy a jugar al desarrollo. Alfile 7. Mira, cuando te hacen jugadas raras... Yo no me voy a poner a pensar para qué sirve A3. Yo voy a hacer jugadas de desarrollo. Jugadas naturales. También no intentar... Cuando ocurren estas cosas... Muchas veces lo mejor es no intentar castigar. Bruscamente la jugada del rival. Simplemente si nuestro rival... Por ejemplo, no sigue las leyes del ajedrez. De alguna manera las leyes de la apertura. Y aquí a veces hay un caballo por E4. Que aquí creo que no voy a... No funcionaría. Lo que digo. Que no hay que buscar... Por ejemplo, si me juega a mi rival sin desarrollarse. Pues yo no tengo que buscar a ver qué jugada hago para darle mate. Simplemente desarrollate tú. Que marcarán la diferencia. Mira, uno de los pequeños éxitos de esta posición consiste en mis peones. De hecho, yo voy a jugar aquí un E5. Que puede parecer raro. Pero una vez que ha puesto el alfil en esa diagonal, no quiero que avance el peón. Y tengo aquí... Es una jugada que en otras sicilianas no se hace. Porque te juegan ahí por la casilla de E5. Pero que aquí sí tiene sentido. Aquí sí es una jugada que tiene sentido. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Voy a jugar aquí un torre B8. Que también es una de las ideas. ¿No? Si tengo una columnita porque ha venido mi peón a C6. Bueno, pues... Y ahora yo creo que ya voy a hacer de 5. Al fin y al cabo, tengo un centro de peones. Pues hago de 5. Claro que sí. Claro que sí. Y si me dejan, pues probablemente acabe haciendo de 4. Que me juegan así, pues entonces te voy a jugar con E4 mejor. Y esto me está dando... Me está permitiendo... Pues ya tener una partida con una... Con un centro avanzado. Con una ventaja de espacio en el centro. Que eso supone, pues también... Pues una iniciativa que no... Que no va a estar nada mal. No va a estar nada mal. ¿Y qué os parece si hago aquí? Voy a hacer esta jugadita ahí tan rara. Pero es que quiero poner ahí mi alfil apuntando a F2. Que seguro que le va a resultar molesta cuando menos esa jugada. H3, ¿no? Ahí para que... Voy a hacer por aquí... Esa no me ha gustado. Esa jugada que acabo de hacer no me ha gustado. Lo confieso. Lo confieso. No me ha gustado. Venga. Me vengo ahí. Y vengo aquí. Me amenazo en C3. Me amenazo por aquí también. Era la idea, ¿no? Es la idea por la que... Le echo H6 porque sé que aunque venga aquí... Que tengo ahí una presión en F2 bastante importante. Skymer yo sé que está jugando. Y al mismo tiempo está ahí... Con la orejilla puesta en lo que yo digo. Oye, la torre de A1, ¿qué le pasa? Ah, bueno. Abandonado. De todas maneras... Estaba también entrando en F2, ¿no? Bueno. Gracias por la partida, amigo Skynet. Sois ya... Típico. Julio Pérez. También contigo he jugado en más de una ocasión. Ya sabéis que siempre doy cierta preferencia a los usuarios diamante. Pero que juego con todo el mundo. Gracias, Luisón. Me dice por aquí en el chat. Muchas gracias a ti, amigo Skynet. Muchas gracias. Y por aquí Tinsere. Ahora te busco Tinsere. Que vamos a ver también... Mira, voy a jugar en plan Magnus Carlsen. Alfil B4. Jugada de aquí... Súper extraña, ¿no? La idea es llevar el caballo por E7, entre otras cosas. Vamos a ver cómo me juega. Entonces, la presión ahora... Bueno, es cierto que el blanco puede formar un centro de peones. Es cierto. No lo voy a negar. Si lo negara, estaría mintiendo. Y ahora, pues, tengo aquí este D5. Entonces, el peón de D4 muchas veces se acaba convirtiendo en el objetivo de ataque. Que, por ejemplo, si el blanco juega E5, o incluso si cambia, ¿no? Va a haber muchas opciones de venir a atacar ese peón de... D4. Así que... Lo que no sé ahora es qué hacer. Fijaros, esta posición se me resulta... Voy a comer con dama. Voy a hacer aquí algo extraño. Voy a capturar con la dama el D5. Se me ocurre que es interesante. Me voy a enrocar, pero corriendo. Me voy a enrocar corriendo, corriendo, corriendo. Es mentira. Es para ver... A ver si me escucha y... Le planteo algún truquito. Esta jugada es rara, ¿eh? Capturar ahí con el caballo, con la columna abierta contra mi rey. Lo que pasa es que... Tengo ahí un alfil que apenas se ve, ¿no? Aquí lo hemos visto, ¿no? Ese alfil está ahí como... Como que no quiere... Bueno, pero en realidad, fijaros que al final... ¡Oh, my God! ¡Que me he equivocado! Que al final me he equivocado. Al final esto no era nada bueno. No pasa nada. ¿La tenemos arconada? ¿Pasa o no pasa? Amigos míos, que el amigo Julio Pérez... El amigo Julio Pérez va a conseguir aquí una venganza y una posición buenísima. Va a conseguir una posición buenísima. Julio Pérez, después de mi craso error, después de mi horroroso error... ¿Se puede decir horroroso error? Uy, yo pensaba que me iban a acabar comiendo en E6, ¿no? Me parecía más fuerte. Bueno, al final tengo torre a cambio de dos piezas. Yo creo que ya está, ¿no? Que no lloremos más. Vamos a no llorar. Venga, vamos a poner bien los peones si me dejan. Ahí está. Ahí está. Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora le toca a él. Bueno, qué mal he jugado, ¿no? Qué mal he jugado aquí el... Esta partida. Vamos, vamos. He jugado muy mal, pero no me importa por qué. Por qué. Me parece interesante mi posición, después de todo. Después de todo, creo que tiene detalles interesantes esta posición. Y además, más me vale que los tenga, porque que si no... Es mi partida, ¿no? Tengo torre contra dos piezas menores. Torre y peón. Bueno, muchas veces eso está equilibrado. Pero reconozco que en esta posición debe ser... Debe ser ventaja más o menos clara para las blancas, ¿no? Voy a venir ahí ahora a molestar que no me ganen ese peoncillo. Algo es algo. Y tengo el problema de mi torre de 8. Bueno, voy a jugar f6. ¡Oh! ¿Qué he hecho? Mi dama, que me acabo de dejar la dama, señores. En directo. Si acabas de llegar, observa la nariz que se acaba de poner Julius Pérez. ¿Se ha puesto su nariz de payaso? ¿Ha hecho así? Y ha cogido a mi dama del tablero y se la acaba de comer. ¡Oh, my God! Vamos aquí a abandonar elegantemente. Gracias por la partida, Julius Pérez. Dame tú ahora las gracias por esa dama. Juegas igual que yo. No, no, amigo. Por ahí dice uno. Juegas igual que yo. No, no. Juego peor. Mucho peor, ¿eh? A Luis Sol le gusta dejarse la dama. Sobre todo porque anima mucho el chat, ¿no? Dejarme la dama anima. No lo hago a propósito, ¿no? Pero cuando hago algo de esta, me animo mucho el chat. Así que, venga, vamos aquí a ver quién es, ¿quién es? ¿Con quién juego ahora? ¿Con quién juego ahora? A ver. Por aquí me estaban diciendo... Me has dicho que me ibas a jugar, dice por aquí, hombre, te amo, Luis Sol, con ese nick, con ese nick que te has hecho. Pero, Tinchere, no te veo. No sé qué pasa que no te veo, francamente. No te veo. ¿Tú le has dado a hacerte amigo? Tienes que darle a hacerte amigo porque allí te veo más fácil. Mándame solicitud de amistad si no lo eres aquí en chess.com. Porque yo no te veo, ¿eh? Tinchere. Ahora te he visto. Ahora te he visto. Ahí, pero claro, ya lo hemos liado. Ya estoy aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, voy a hacer una cosa, a ver qué ocurre. Captura de pantalla. Vamos a poner aquí esto así. Y así. Pues nada, que voy a jugar aquí y se ve que una simultánea, ¿no? Pues nada, no era mi intención, ¿eh? De verdad, no era mi intención esto, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer esto en plan simultánea. Vámonos aquí. Vámonos aquí. Buá, buá, buá. Qué locura es esto. Qué locura es esto, señores. Qué locura. Qué locura de partida. Qué locura tenemos aquí. Yo me voy a venir aquí. No sé qué está ocurriendo. Me da tiempo a pensar ninguna de las partidas. Tengo aquí dos partidas, amigos, comenzadas al mismo tiempo. Pero estas cosas son divertidas al final. Nos lo pasamos bien. El amigo Tinsere que quería jugar conmigo, pues no quería jugar. Pues aquí tenemos la partida. A ver si me da tiempo a pensar un poquito en alguna de estas partidas, porque vaya tela. Al final a tres, me quieren hacer pupa, me quieren hacer daño. A ver, que me han comido aquí una torre. A ver, a ver, a ver, a ver. Me voy a venir aquí. Vamos G6. Lo voy a hacer aquí esta. Voy a hacer aquí esta. Voy a hacer aquí esta. Esta. ¿Tú vienes por aquí? Yo me voy a venir aquí. ¿Cómo estamos de tiempo? Estoy muy mal de tiempo. A tres minutos encima. Jugando aquí simultáneas a tres minutos. Vaya. Vaya que valiente soy. ¿Qué valiente soy cuando soy valiente? Caballo F4. ¿A jugaráis un G5 en plan nariz de payaso? Voy a jugar G5 en plan nariz de payaso. Aquí. Voy a venir por aquí. Esa me da igual si te digo la verdad. Aquí me estoy comiendo una torre. Aquí me voy a comer este. Amigos, que estoy aquí en plan simultánea. Dama por G2. Esta ya me la hace de broma. Aquí el amigo Tinsere me la hace de broma ya. Me la hace de broma. A ver qué pasa. Ah, bueno, que me han comido aquí también. Me como este. Me como este. Hago esta. Bueno, bueno, bueno. Y aquí, ¿qué hacemos? Vamos a hacer aquí este jaque. Voy a comer aquí con dama. Voy a comer aquí con torre. Me voy a comer este. Qué simultánea, señores. Y jaque aquí. Jaque ganando la dama. Guau. Guau. Bueno, hemos ganado esta. ¿Qué ha pasado en la otra? Tinsere. Ah, bueno, hemos ganado las dos, ¿no? Hemos ganado las dos. Bueno. Simultáneas. Qué emoción. Bueno, bueno, bueno. Cuando pasa esto. No quería el Tinsere jugar. Y claro, lo he visto ahí. Os digo por qué ha sido esto. Porque Tinsere me lleva a decir... Claro, alguien que se hace un nick como te amo, Luisón. ¿Cómo lo voy a jugarle? Juegame, juegame, juegame. Me pone aquí en el chat. Te amo. En el chat de la partida, ¿no? Claro, estás... Juegame. Y ya el otro día me decía, venga, juegame. Y es verdad. Le dije, venga, pero no te veo. Y es verdad que no lo veía. A veces se ven y a veces no. Entonces, bueno. Voy aquí a poner esto. Voy a... Oh, qué, qué, qué. Dejadme que respire. Dejadme que respire. Bueno, total, que me decía que quería jugar, que tal. Y yo no lo veía. Entonces, claro, ahora lo he visto ya. Me ha salido el reto, pero justo cuando estaba ya jugando una partida, digo, nada. Me juego una simultánea y ha habido suerte al final. Porque sí, porque he tenido mucha suerte. Vamos a jugar con Edgar, que es usuario premium. Edgar Plus. De Perú. De Perú, no de Canadá. Que digas de Perú, digo yo. Estamos buenos. Ahora me da la sensación de que ya... Esto va muy lento, ¿no? Qué locura lo de una simultánea tan rápida, ¿no? Qué locura. Que juegas y te aparece una ventana de otra partida que no tiene nada que ver con la que... Qué locura. Pero una cosa que vamos a hacer pronto es alguna simultánea. Eso tenemos que hacerlo. Al fin E3, jugadita rara, ¿eh? Yo te voy a jugar D5. Porque me parece que ahora tras los cambios mi caballo viene a D5. ¿Qué ha hecho aquí? Eso. Viene a D5 y te amenaza un posible cambio en E3. Entonces me parece interesante. Y si me cambias aquí, pues bueno, Q-Dama por... O sea, es un poquito rara esa jugada. Voy a dar este jaque. Voy a dar ese jaque. Mi idea es que caballo D2, alfil D2 o cualquier jugada de ese tipo que al final me he acabado haciendo... Se encuentra con Dama por D3. Por eso he dado el jaque. Porque le interrumpe el paso, el caballo ahora ahí en D2. Uy, menos mal que tengo agua. Que ya os he contado lo que me ha pasado antes que no tenía agua, ¿no? Bueno, poquito a poquito aquí animando este... Este ajedrez al día. Mira, me voy a volver. Me voy a volver. No voy a cambiar en D2. En principio casi hubiera pensado en cambiar. Pero ahora mismo me gusta mucho tener ahí una Dama. Me van a hacer torre C3 y se van a enrocar y todo eso. Me imagino. Pero me da igual. Yo me voy. Me haces torre C3, me voy. Me voy. ¿Qué te he dicho? Que me voy, ¿no? Pues no iba a ser mentira. ¿Cuándo he mentido yo en mi vida? Voy a venir aquí. ¿Cuándo me habéis visto mentir? Si alguien me ha visto mentir alguna vez, que lo diga ahora o que calle para siempre. Y aquí a clavar un poquito, solo un poco. Que clavar del todo está un poco feo. Más entre amigos. ¿Y qué más cosas voy a hacer? ¿Qué os parece si me vengo ahí? ¿Os gusta esa jugada? A mí me ha gustado hacerla. Porque instalo ahí un caballo en el centro. Amenazo la Dama. Amenazo caballo E2-Hack ganando la calidad. Que está la torre de C3. Amenazo doblar peones. Prácticamente... Bueno, no, comerme no me puedo comer. Esa es la jugada que parece que tiene que hacer. Cuidado. Cuidado, Luisón. Cuidado, Luisón. Pero tengo el hack en E2, ¿no? Hack... Como en C3... Voy a hacer esta primero. Atacando la Dama. Cuidado que me estoy pensando mucho. Cuidado que estoy pensando mucho. No me gusta pensar tanto. Y ahora voy a hacer esta. Y ahora voy a hacer esta. Y ahora voy a hacer esta. Vale. Y ahora... Voy a hacer esta. Que no se sabe bien para qué es, pero molesta. Vale. Y ahora... Voy a hacer esta. Que tampoco se sabe muy bien para qué es, pero también molesta. Yo siempre para molestar, ¿no? Mi jugada siempre tiene la misma idea, molestar. ¿Y esa para qué? Para molestar. Y la otra, para molestar. Y Luisón, ¿tú siempre molestas? Sí. Soy un tío que molesta mucho. Bueno. Pues ahora me voy a venir a molestar por aquí, oye. Oye, ¿me van a cambiar Damas? No, no pasa nada. Tengo cosas de más. Tengo muñequitos de más. Si me cambian Damas, no hay problema. El único problema es que me deje la Dama como he hecho ya antes, ¿no? Eso... Eso sí es un problema. Eso sí es un problema. Pero si no me dejo la Dama, pues ya está. Pues todo en orden. Todo en orden, compañero. Por cierto, que voy a cambiar ahí en F3 ya, ¿no? Estoy ahí un poco harto, que está el otro caballo ahí clavado. Voy a hacerle ya el fil por F3, ¿no? Ya está bien, hombre. Ya está bien. Ah, mira. Me ha oído. No me quiere dejar. A ver, mira, no. Y viene con la Dama a defender en F3. Nada más oír. Me está jugando con la oreja puesta, como yo digo. Sí, señor. Jugando con la oreja puesta. Aquí, ¿qué quieren que me deje otra vez la Dama? Ah, ahora es el que se la deja. Se dejó la Dama, amigo mío. Esto ya se pone difícil. Como mínimo difícil. Gracias por la partida, Edgar. Amigo Edgar. Gracias por la partida. ¿Qué decís por aquí? Pero juega conmigo. Yo soy el fan de Luisón, dicen por ahí. Grande maestro. El Yoda del ajedrez. El tiempo. Me dicen por ahí el tiempo. Que te olvides del tiempo. Vamos a jugar aquí contra un suscriptor premium. F22 Chess Raptor. De Estados Unidos. ¿Estás viendo ajedrez al día? O ha entrado ahí y dice, vamos a retar a ese Luis F. Siles. Y ya está, ¿no? Que... Bueno, pues yo voy a jugar la eslava del cambio. Que tenéis un vídeo de la eslava del cambio. De nuestra serie Aperturas en 15 minutos. Sí, E6, no. Primero el caballo. No me ha gustado cómo he jugado, pero bueno, no pasa nada. Tal y como explico, una de las ideas es que si te juegan así, vas a poder jugar con F4. ¿No? Lo vais a ver ahora que voy a hacer F4. O sea, ya igual podría haberlo hecho antes. Pero la idea es que he cambiado alfile antes de sacar este caballo. Con lo cual tengo este plan y ahora me voy a hacer fuerte en la casilla E5. Sí, señor. Poquito a poco. Step by step. Y son posiciones de ataque bastante interesantes las que se acaban produciendo. Una vez que meto el caballo en E5 y ahora pues pienso en pasar la torre por la tercera fila. Básicamente ese es el plan, aunque también hay luego ideas de G4 y G5 si juega H6. Si juega con G6 tengo planes de dama E1 y dama H6. Y aquí tengo planes de ganar pieza porque ese cambio no lo puedes hacer, amigo Chess Raptor. Que te haga un doblete. Que te haga un doblete. Sí, me voy a meter ahora por ahí, pero... Pero hombre, amigo mío. Amigo mío. Hay maneras diferentes de ganar, pero lo hago sinceramente porque creo que es la más exacta. O quizá dama H5 directa también lo era. No porque, ah, tienes ahí material de más y te pones a hacer el tonto. No, no. Una jugada que creo que da el mate antes porque ahora puedo ya, o por lo menos de manera más forzada. Porque ahora entro con la dama aquí. Hake. 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 Él tiene que venir aquí. Vengo aquí, amenazo el mate. Y a G6 dama H6 y mate inevitable. Oh, no, no me he dejado nada. Pensaba ya que me había dejado algo. Checkmate. Pues Chess Raptor, Chess Raptor, Chess Raptor. F22, Chess Raptor. A tres minutos y a cuánto estoy jugando. ¿Qué me decís por ahí? ¿A cuánto hay que retarle? ¿Cinco minutos? Ah, Erickeski, a tres minutos, a tres minutos. A tres minutos hay que retar. Gracias por la partida, Chess Raptor. Muchas gracias por la partida. Voy a jugar ahora contra alguien que no sea con Copioso Man. Venga, que además tiene un elo alto. Así que vamos a jugar contra Copioso Man. Porque estoy jugando siempre partidas contra... Solo contra... Hasta ahora he jugado solo contra diamantes. Así que voy a jugar esta contra... Contra algunos que no soy... Contra uno que no es diamante, que es Copioso Man. Pero a lo mejor ahora juega esta partida y dice... Luisón, te voy a dar una noticia. Gracias por haber jugado conmigo. Me voy a hacer usuario diamante. Uy, aquí me puedo... Ya me ha pasado alguna vez que me han hecho un alfil por C3. Y me he dejado ese peón. Así, por la cara, vamos. Por la cara. Pero bueno. Bueno, me están ahí jugando un esquemita... Ahora me van a hacer E6, caballo de E7... Bueno, pues ya está. Que me haga lo que quiera. Que haga lo que quiera. Dame unos para venir por H4. Ahora lo vais a ver. E5 es la jugada normal aquí. Pero no me da tiempo a hacer lo que yo quiero. No me da tiempo a hacer lo que yo quiero. Así que voy a jugar así, aunque sea más raro. Y ahora voy a jugar así. Esto es un poquito raro. Bastante raro, diría yo. Pero bueno, por jugar aquí en plan creativo. Por jugar en plan creativo. Ya no me voy a venir aquí otra vez. Jugando raro. Luisón jugando raro. Sacando las piezas. Vale. Poniendo ahora aquí una torre en la columna. Voy a poner ahora ese caballo ahí, oye. Antes de que me den mate. Que yo sé que me quieren ahí... Me quieren perjudicar. Siempre me quieren perjudicar. Pero hoy casi que más. Fíjate lo que te digo. Hoy noto yo aquí el veneno en la jugada de copioso man. Copioso man. Pues voy a venir por ahí al ataque. Al ataque. Al ataque, mis valientes. Vamos allá. Que estoy poniendo las piecitas mirando para allá. A ver si sirve para algo. Igual no, pero yo lo intento. Sí, señor. Que por mí no quede. No voy a venir ahí. Aquí ya tengo ideas tácticas. Aviso a los navegantes. Lo que pasa es que también tengo que tener cuidado que igual me quieren dar ahí un mate. Pero tengo ideas de torre F3 y torre H3, por ejemplo. Tengo ideas contra el caballo de F6 en esta diagonal ahí con alfil y dama. Mira cómo vuelve, de hecho. Se ha asustado. Se ha asustado, mi amigo. Sí, señor. Bueno, torre F3. Decía yo que tenía ideas, pero no creo, ¿no? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago aquí? Voy a hacer B3. Yo no quiero que me coman este. Ni en broma. B3 tiene una pinta horrorosa, ¿no? Una jugada ahí de fea, ¿no? ¿No os parece, amigos? Es como una jugada... Muy, muy, muy fea. ¿Qué hago aquí? Yo voy a comer la guía. A ver qué pasa. Pasa que vienen aquí. Yo como por aquí. Él viene por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa aquí? No lo sé, de verdad, ¿eh? Hacer esta jugada que tiene que ser muy fea y muy mala. Pero yo qué sé la voy a hacer ahí, a ver. Esto tendría que ponerme la nariz de payaso, de hecho, pero venga, vamos a intentar jugar sin la nariz de payaso. ¿Qué pasa si yo hago? Así. Que no me comen, que no me hacen caso. Pues si no me comen, yo me voy. Yo me voy. Y si no has querido capturar ese alfil, ya no lo vas a hacer. Lo que sí voy a hacer ahora es comerme este. Oh, oh. Él se llevaba mi nombre. Sí, señor. Sí, señor. Ahora me voy a venir por aquí. Bueno, esto... Esto se ha puesto feo. Para él, ¿eh? No para mí. Bueno, ya si me regalan ahí esa también, ya lo veas tú. La alegría. Tengo poco tiempo, pero... A pesar del poco tiempo, confío mucho en que... Vamos, como pierda esta partida me voy a hartar de llorar. Como pierda esta partida me vais a ver llorar y llorar y llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Bueno. No, esta no se me va a escapar, ¿eh? Ni tiempo, ni tonterías, ¿eh? No, 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 no. A ver. Que no, que no, amigo, que no. Que no. Que por mucho que quieras, esta partida no se me va a escapar. Te doy 20 mates antes de que se me caiga la bandera. ¡Oh, que lo he ahogado! ¡No, hombre, no! ¡No te he ahogado! ¡Te tienes que ir ahí! ¡Te doy mates! Gracias por la partida, amigo copioso man. ¡Qué copiosa partida! ¡Copioso man! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, os recomiendo siempre que os hagáis, amigo... Voy aquí a jugar contra otros que me... Por cierto, tengo por aquí algunas solicitudes de amistad ahora mismo. A ver si... Venga, vamos a darle, vamos a darle. Ahí, que me aparezcan. Y bueno, aquí tengo ya una partida, ¿no? Que estoy jugando aquí contra Santi NC. Y mira, voy a jugar una idea bastante interesante, que es la captura con la dama. La he hecho, yo creo que ya me la habéis visto alguna vez. La hice en alguna partida de torneo y me jugaron tan bien que no la he vuelto a hacer nunca más. Bueno, esto es interesante. Yo voy a hacer C4. ¡Agua, agua, agua! Bien, me voy a venir aquí a D3. Tengo una estructura Maroxi. No sé si había por ahí un E5 rápido. Hola, soy nuevo y en los cinco minutos que estuve acá me di cuenta que sos muy bueno. ¡Qué nombre, qué no! ¡Me estás hablando a mí! ¡Qué nombre, qué no! ¡Luisón, recuperé mi dama de la otra partida! Recupérenos. A ver, a ver, a ver. Mira, yo voy a hacer esta. Esta es una jugada que yo tenía ganas de hacer antes y no la he hecho. Y yo creo que hay que hacer en estas posiciones rápidamente. Porque al final, ¿qué va a pasar con ese alfil? ¿Qué es lo que va a pasar con ese alfil? Y este E5 me deja ahí un caballo en E5 fuerte que puedo cambiar precisamente, como comento, por ese alfil. Y luego me da también otras opciones que no voy a decir porque sé que algunos estáis jugando y con el oído puesto ahí. ¡Ah! ¡No, señor! ¿Con el oído? No, más bien con la oreja, ¿no? Más bien con la oreja. Venga, le voy a quitar este. Creo que alfil F4 era mejor, pero bueno. Me vengo aquí... Venga, me voy a venir aquí. El G3 era muy interesante también. La verdad. Y ahora me voy a venir aquí. Vamos a sacar las piezas poniéndolas en buenas casillas, sin mucho más. La columna abierta, ahora intentar controlarla, que él tiene la dama, crear la amenaza con un torre de 1. Probablemente quizá el alfil acabe viniendo a E5 por ponerlo ahí un poquito más agresivo y asustarlo un poco, ¿no? ¿Y dónde va su dama después de torre de 1? Bueno, esta es la cuestión. Vamos aquí a empezar a crear amenazas. Vamos a crear amenazas pequeñas, pero amenazas al fin y al cabo. Bueno, ¿me vienes por ahí? Vale, valiente. Pues yo voy a venir entonces por aquí a atacarte la dama. Voy a retomar con este alfil. Ahora cuando él se vaya, que se va a ir. Y ahora jugaremos en plan superagresivo. Pues no sé si jugaremos en plan superagresivo, la verdad. Alfil E5 no está mal, ¿no? Pero como, no sé, me quita el caballo y ya está, ¿no? ¿Qué pasa si hago, por ejemplo, dama E3? Con la sencilla idea de ganar ese peoncito de C5. Simplemente, no quiero más, no quiero dama de más. No me den la dama, no me den la dama que no la quiero, de verdad. Yo me conformo con ganar el peón de C5. Vale, ¿me pueden hacer esa? Sí, con eso contábamos, ¿no? Con eso estábamos ya contando. Pero entonces hago torre de E3. Mantengo ahí la presión. El rey le tengo ahí puesto un ojo de reojo. Le tengo puesto un ojo de reojo a su rey de ahí. Bueno, pero entonces aquí ya puedo comer. No puedo comer. B3. Voy a hacer B3 antes de nada. Sólido. Defiendo en C4. C5 sigue atacado. Y mi idea de pasar por ahí la torre... Porque torre de E3 es una jugada elástica. Como decía antes sobre la jugada elástica. Me va a servir para doblar o me va a servir para pasar la torre contra el rey de las negras. La verdad es que me gusta mucho esta posición. Me gusta mucho. Voy a quitar las flechitas. Torre de E7 me hace. Mira todo. Me quieren ganar. Incluso diría que me quieren ganar. O lo que es más. Me quieren ganar. ¿He dicho que me quieren ganar? Claro, ahora comer aquí no sirve porque está este... Míralo, qué agudo. Qué agudo y que incluso me atrevería a decir que además de agudo es peliagudo. Bueno, por lo pronto voy a doblar y luego pienso. Ya está, no pasa nada. No pasa nada. A ver. Y ahora... Venga, estoy dispuesto a cambiar. Pero bueno, mira, si lo voy a cambiar todo, voy a hacer una cosita. Voy a hacer aquí un H4 así. Como el que... Como el que pasaba por ahí. Para abrirle paso a mí... Oh, me quieren ganar la dama. No puede ser. Por favor, no me quieras ganar una pieza. Este. Este. Cuidado que te doy mate. Vale. Me vengo aquí. Y... Aquí. 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 Ah, B5 era mucho mejor, ¿no? Bueno. Vámonos. ¡Uf! Vale, se veía venir, ¿eh? Se veía venir que me iban a ganar por tiempo, ¿eh? Se estaba viendo venir. Yo tenía que haberme puesto aquí a jugar a toda velocidad mucho antes. Pero al amigo Santi MC, amigo Santi MC, acabas de ganar una suscripción diamante. Voy a dar porque, bueno, para que te motive y te vamos a dar una suscripción diamante. Entonces, yo voy a copiar aquí tu usuario para que te den una suscripción diamante. Y ya lo estoy poniendo por ahí. Ahí va. Y que hacía mucho que no daba yo una suscripción diamante, ¿eh? Tenéis que recordármelo de vez en cuando y decirme, oye, Luisón, que no has dado ninguna suscripción diamante todavía. Y, claro, no me lo decís y, bueno, y se me olvida. Se me olvida. Venga, vamos aquí con otro que... Con Cholequi. Cholequi. Vamos a ver con mi paisano Cholequi. Vamos a jugar una partida, hombre. Por ahí le están poniendo aquí ya una suscripción diamante al amigo con el que acabamos de... Oye, qué rápido juega este, ¿no? Qué rápido. Oye, tú, no seas tan rápido que me molesta tu rapidez, ¿eh? Me molesta tu rapidez. Mira lo que te voy a hacer. Voy a volver por ahí. ¡Uy, qué he hecho! Me está jugando muy rápido y me está molestando. Claro, yo estoy aquí picado con la rapidez de mi rival. Estoy aquí súper picado, ¿no? Digo, pero vamos a ver, ¿por qué me tienes que jugar tan rápido? ¿Por qué? Este te lo voy a cambiar. No es por nada, ¿eh? No es nada personal. No es nada personal contra ti, amigo mío. Yo voy a hacer rey G7 y creo que este te lo has podido comer hace media hora. Creo que se lo ha podido comer hace ya dos o tres o cuatro horas. La voy a hacer ahí G5. Ya está. Ya está hecho. Ya está hecho y ahora vamos a maniobrar aquí con nuestro caballito. Me veo ahí al amigo jugando muy rápido. Mira, esta es la que no te esperaba. Esperaba que le comiera directamente en H5. Pero este caballo aquí le ha hecho mucho, mucho daño. Se ha quedado ahí llorando. Bueno, no, llorando no, pero... Llorando porque me he quedado y he sido yo antes que me han... Que cuando me he dejado la dama he estado a punto de echar ahí una lagrimita y todo, ¿eh? Aviso, pero bueno. Hacer dama C8. Oye, que ya que tenemos aquí material de más... ¿Por qué no cambiar dama? Y... Yo qué sé, ¿qué te hago ahora? Vámonos por aquí. Para hacer torre H1, ¿no? Torre H8 y mate y ya está, hombre, y ya está. Ya está. Un pequeño mate para el hombre, un gran mate para la humanidad. Dama H1, torre H... ¡Ah, mira tú! Con que esas tenemos, ¿no? Con que defiendes el mate, ¿no? Así que esas tenemos, ¿verdad? Pues voy a triplicar ahí si puedo para darte varios mates seguidos. Mira, me voy. Eso no contabas tampoco con esta retirada, ¿eh? Al final, bueno, es que no sé dónde está peor tu rey. Y si te vas por E2, igual al final, igual al final va a estar peor tu rey. Solo te digo eso, ¿eh? Vamos a ver cómo... ¿Qué haces con tu rey, amigo mío? ¿Qué haces con tu rey? Te voy a dar este jaque que yo creo que molesta, ahí. Un poco despista, ¿no? Y ahora... Me dejemos ya ir. Al final ha defendido su rey, ¿no? Yo creo que le voy a hacer torre... No, torre H1, no puedo, que me estaba ya ir dejando yo... Mis muñequitos. ¿Qué jugada puedo hacer? Bueno, en realidad estaba pensando en venir a C6 de todas maneras. Así que si me haces C6, pues ya ni te cuento. Que no haces por mí, si no te doy mate, no pasa nada, ¿eh? Si me quedo aquí con... Con piezas de más, para mí es suficiente. Bueno, vamos aquí. Un pequeño jaque. No me como tu torre, hombre. Te voy a dar mate mejor. Gracias por la partida, Cheloqui. Y estamos ya en la recta final. La finalísima. Voy a actualizar aquí porque... A veces me pasa ya que cuando llevo un rato empiezan a... A variar aquí mucho las cosas. Y vamos a jugar con Adán, Momo. Que hombre, mi amigo Adán, Momo de México. Que está muy perdido, ¿eh? Estamos muy perdidos, ¿eh, Adán? Estamos muy perdidos. Últimamente. Así que a ver si no nos perdemos tanto. Ustedes te ven muy poco. Y yo, mi amigo Adán, Momo, que siempre está apoyando. Siempre está ahí con... Compartiendo nuestros contenidos. Le estoy muy agradecido siempre. Pero es verdad que últimamente le hablamos poco. Ya, al final acaba uno aquí en chess.com conociendo tanta gente y sintiendo que tienes amigos de verdad por ahí perdidos por todo el rito. Bueno, por ahí, bien jugado, me dicen... ¿Qué decís en el chat? El chat del Tuesday lo jugaste ayer. Bueno, por aquí. Saludos desde Granada, me dice. ¿Pero quién eres tú desde Granada? Que yo estoy aquí en Granada, hombre. D, Q, D, E, X. Bueno, que me dicen. El title Tuesday lo jugaste ayer. El title Tuesday de ayer estuvo muy accidentado. Al final se acabó suspendiendo el torneo. Pero lo pasamos muy bien en la retransmisión con el amigo Carlos Matamoro. Carlos Matamoro y yo estuvimos ayer al final en... Que no estaba previsto, ¿eh? Que estaba previsto que yo jugara el torneo y ya está. Pero al final hubo ahí un problema técnico y tal. Y dijimos... Pues bueno, como estaba con lo que me... Nos pusimos a jugar, Carlos Matamoro y yo. Bueno, pasó que estuve jugando contra Covalenco en la primera ronda. Una gran maestra o Covalenca. Este peón es mío, ¿no? Una gran maestra femenina. Y estaba yo ya con peón de más. Había sacrificado una pieza. Luego había recuperado el material y me había quedado con un peón de más. Una partida súper interesante. Y cuando ya estoy ahí, ya prácticamente ganando, se fue el torneo, ¿no? Desapareció el torneo y fue curioso lo de ayer, la verdad. Fue muy curioso. Voy a jugar aquí en plan valiente. Lo que voy a hacer enseguida también es quitar mi rey de aquí. Porque cuando avanza uno de los peones así, en plan ataque, como estoy haciendo yo. Más vale no tener ahí problemas en esa diagonal. Por ahí que me voy a venir a h7. Mira, él pone ahora ahí en ese otro. Pero bueno, ahí gano el centro. Y yo creo que te voy a acabar avanzando a e4 si puedo. Para que este alfil no haga daño a mi rey. De hecho lo voy a hacer ya. Además que bueno, que aquí además estoy atacando también la torre. De hecho, me la voy a comer. Como hay esa torre. Ahora voy a capturar. Él va a comer con dama. Pues yo voy a comer con el de efe para cambiar la otra torre también. Y a sacar las piezecillas, ¿no? Que es lo que tengo pendiente en esta posición. Completar el desarrollo y bueno, imponer la ventaja de material, ¿no? Se trata, se supone que debería imponer mi ventaja de material. Bueno, aquí vamos a cambiar torres, claro. A sacar las piezas, controlando las casillas de entrada de la dama enemiga. Puedo proponer ahora después un cambio de damas por f8. Y bueno, y a jugar. Si dama f8 creo que la voy a hacer. Bueno, d4 también es una jugada interesante, ¿no? Siempre en estas posiciones. Pero no, no, no quiero. No quiero que me compliquen la vida. Vamos a ver. Voy a hacer torre c8 para poner un ojo ahí con ese alfile. Que la columna c también es otra columna abierta. Y además puedo mover mi dama con más tranquilidad de que no me van a dar un hack en c7. Me parece que todo coincide para... Y ahora, ¿qué pasa si hago esta torre c1? El alfil está clavado, vale. Y ahora la jugada misteriosa. Rey g7, que lo único que quiero es hacer dama f6. Entonces vengo con mi rey para apoyar el cambio de dama. No quieren, no quieren, no quieren, no quieren. Bueno, pues ahí te voy a hacer esta. Jugando con la clavada de ese alfil porque está la dama detrás. Muchos problemas para mi amigo Adán. Tenía pati en c5, me dice alguien. Uf, lo que sé. Muchas gracias, amigo Adán. Vamos a ir a jugar ya la última del día y nos despedimos. Y aquí nuestro amigo, también he jugado con él alguna vez. Caballo F3 que no he jugado hoy. Muchas gracias, maestro, me dice Adán Momo. Un abrazo a ti, hombre. Siempre apoyando. Que estás muy perdido, que no te veo tanto como te veía antes. Y que sepas que te echamos de menos. Pero entendemos que aquí todo el mundo tiene su vida. Y a lo mejor a veces está uno más atareado, otras veces menos. Así que, pues nada. Pero sabes que siempre eres bienvenido a Chef.com, a nuestro canal de YouTube, a nuestras retransmisiones en directo y a todo lo que hacemos. Bueno, voy a comer aquí. Bueno, esto es una apertura así un poco improvisada. Lo que estamos haciendo aquí contra el amigo LRODZ. Abrazo mucho. Ahí están poniendo el hashtag una más. El hashtag una más. Pero hombre, si estoy echando una más. Estoy echando una más. Y esta partida es la con la que nos vamos a despedir por hoy. Lo aviso ya. La partida con la que nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Pero esto todavía no ha acabado, que esta partida pueden ocurrir muchas cosas aquí. Voy a hacer esa rarísima jugada, caballo de 5. Extraña, ¿verdad? Pero quiero que me cambien. No me importa que me cambien porque hago Cx y veo que el caballo de C6 no tiene buenas casillas a las que ir. Entonces creo que, fijaros, creo que ahora lo puedo molestar un poquito, ¿no? Tengo esa impresión. Igual me equivoco. Se ha tenido que ir por ahí de paseo. Se ha tenido que ir por ahí de paseo. Y ahora voy a llegar yo. Voy a poner mi Dama ahí. Seguramente las había mejores. Pero también las había peores, hombre. Seguro que las había peores. Voy a poner aquí esta, poquito a poco. Y en realidad mi primera intención era traer la otra. Pero, uff, esa jugadita, amigo mío, tiene un aspecto, permíteme que te diga, que es dudoso. Como mínimo dudoso. Aspecto dudoso. También es cierto. No solo es cierto, sino que es verdad. Que no tengo claro qué pasa después de esa que me acabas de hacer. Y no solo es cierto, sino que es verdad. Pero yo... ¿Qué hacemos? Yo me quiero despedir con la nariz de payaso. A ver si me dejan que me despida con la nariz de payaso. Mi alfil, venga, cómete ese alfil, si me lo estoy dejando. Me estoy dejando ese alfil, amigo mío. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Si aquí no hay nada que pensar. Oh, my God. Venga, me vengo por aquí entonces. Con la nariz de payaso al attacker. Es el alfil de F4, cómetelo, hombre. Es que no pasa nada, que me he dejado ahí el alfil. Que está indefenso. La gran pregunta. La gran pregunta. ¿Acabará capturando nuestro amigo ese alfil de F4? ¿O por el contrario vendrá a defender? Todo ello en el próximo episodio de... ¡Mini Luisón contra el mundo! Bueno, amigo mío, te has dejado este pequeño mate para el hombre. Gran mate para la humanidad. Gracias por la partida LRODZ1311. Un día de estos me vas a tener que explicar por qué es este nick. Bueno, pues nada, amigos, amigos y amigas. Que estamos ya acabando, que vamos a despedirnos, que os agradecemos mucho. Que sigáis siempre estos mini Luisón contra el mundo. Hemos disfrutado hoy en Ajedrez al Día de Anán en directo y de algunos de los mejores jugadores del mundo. Y bueno, que me queda nada, despedirme y aconsejaros que si no queréis perderos ninguna emisión de las que hacemos en directo, os vayáis ahí arriba y le deis a hacerse seguidor. Llega una notificación a vuestro correo, solo si vosotros lo queréis, y os dicen, oye, que Luisón está ahora mismo en directo. Y tú vas y llegas aquí y ves la emisión en directo. Si no lo has hecho todavía, te lo recomiendo. Y ya si queréis suscribiros, si queréis suscribiros, es la mejor manera de apoyar el canal. Un abrazo, amigos, a todos vosotros. Volvemos muy pronto. La semana que viene os tenemos preparadas muchas, muchas sorpresas. Así que hasta muy pronto. Gracias por apoyar este proyecto de Chez.com en español. Un abrazo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!